yo no me tiene poder ni el de buena o la gente comenzar ya ser novio de metal el defensa el vídeo que les dije que subiría después del vídeo que estuvieron de esas cuatro y bueno vamos a ver qué tal no vi muy bien el deck de este hombre así que voy a ciegas bueno porque un bus chico no van a creer justo cuando iba a empezar a grabar empezó a tener la extensión conectada justo justo a la par mía digo yo ostras y saben lo que pasó empezó un cortocircuito y rarísimas que peligroso hasta aquí llegué hasta aquí morí moriré como un héroe grabando un vídeo el vídeo de mi recuerdo bueno en serio ahora por el rider ahora vamos no avance más no dios cuántos morteros eh tiene una ofensiva pero buenísima no en serio no en serio me cago en todo me cago en mi suerte como es la moto chico la moto es que a mí la moto es counter lo que es unidad de rush en general es counter para mí absoluto en cualquier tipo de unidad mira mira tú la puta moto es que me echa totalmente por atrás no esta partida no la gano ni de broma eh y encima comencé super mal joder macho es que me cago en todo el júpiter king es presa fácil pero si está protegido joder macho me cago en todo voy a dejarme ganar bueno acepto un rematch error mío de mi parte y yo para él pero bueno la moto va es imposible contra una moto es durísimo o de este japonés acepto el japonés de este chino coreano taiwanés vamos a cambiar un poco la estrategia y atrás un zombie perman con zombie joder me cago en todo mira esto es que la moto es lo que me jode a mí eh es que me jode vivo la moto no puedo aguantarme tengo que chuler esa moto chicos esa moto me jode mira tú me cago en la moto uff tu soldado justo no la moto me cago en la moto eh ay que unidad mas ascarosa mas castrosa mas de todo es muy bien excelente tu me cago en todo de mi encima me quita el especial ay como dio la moto porque es tan asquerosa hoy dio la moto es es que me jode chicos como ustedes lo ven no hay unidad mas castrosa que la moto y de buena que me jode el deck en un 100% no importa que tan poderoso que tan débil sea el deck enemigo la moto me va a joder si o si mira tú sabes que la moto es que ha hecho todo el trabajo la moto todo eso es muy muy pero muy fácil madre mía madre mía madre mía pues nada comenzamos con dos derrotas el video sin problema no la voy a quitar de video la voy a subir porque igual me gusta hay otra revancha vamos a ver si le logro ganar porque esas motos ostras mapa mas pequeño porque pequeño ay vamos a ver como inicio vale vale vamos a ver como inicio necesito algo que resista la moto la moto es mi counter sin duda alguna es un counter mio es counter directo eh la verdad mira mira adiós de mitad herman toma creo que comencé muy mal la batalla y eh destruí la puta moto lo que quería jugué me costó el alma dios no la moto porque no hacen algo contra la moto joder mira toma directo mira es que mira la vida que quita es que no es normal han visto lo que me quito de vida de un solo golpe a la base es que eso no es normal chicos esto es inbeliever esto es increíble no hay palabras para la rotura de la moto joder joder venga venga que la moto no pase que la moto no pase que esa moto no pase que esa moto no pase uff que gusto que la moto no pase que la moto no pase si la moto pasa estoy jodido venga este coreano está jodido está jodido está jodido sin su moto no es nada comprobado sin su moto no es nada chicos sin su moto sin su moto no es nada sin su moto no es nada jajajaja no es nada sin su puta moto uff que difícil de bancha contra coreanos de llamar este este video joder macho que difícil es que la moto me pone nervioso vamos a iniciar con tarman y el inicio con tu tarman no el inicio con grida otro tarman ah lastima no le hace last hit vale tarman por tarman está que hacer tarman por tarman igual perfecto perfecto se muestra la luz precipitado venga 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 que llame no la moto no 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 viene la moto viene la moto eso es problema joder la moto ah demonio la moto y ya la moto empezó echame para atrás como usted lo ve joder que problema serio la moto es un problema de esos que este que tu tira el punto y meta del lua tag joder la moto me cago en todo eso le hizo un gran daño a mi jairo seguro toma es que no es normal la moto me cago en todo oh shit joder la moto hay que controlar esa moto venga hay que controlar esa moto cuesta lo que no cuesta hay que controlarla mierda la moto hay que dejarla pasar chicos hay que dejarla pasar joder que empresa fácil si señor ya no mas rematch vamos a jugar contra otro jugador me cago en todo ya pude superar la puta moto me ha costado el alma joder venga el desquite dios la moto la moto mira él me empieza a sacar motos desde el inicio de la batalla y es que ya yo estoy perdido es un hecho estoy perdido mira está hablando para la moto no no moto no por favor moto no moto no moto no la ropa patrulla cambia su estrategia bien aguantó vamos a necesitar man policha no me dio justo bien me cago en todo la moto este chico este video se llama jugando contra este japonés chino coreano o taiwanés toma chavales que me está echando para atrás solo la moto me echa para atrás suficientemente él necesita solo esa unidad para echarme para atrás lo está consiguiendo bien aguantó el daño ese perfecto oh shit ¿otro? eso no muy bien gracias por el far play acabas de echar a perder tu coreano de hondo la verdad que ahí no me importó si le diera el meter a jupiter king o no quería evitar a toda costa la moto creo que me da problemas perfecto uff cuánto P no que esté lastima no existen más adelante golpe hit directo bien fuerza yo me está haciendo un combat él no sé qué me está pasando tú me cago en la moto me está destruyendo mira ya me echo por atrás toma moto golpe joder me cago en la moto chicos sinceramente es que ese es mi némesis ya lo tengo como némesis moto leona y el soldado como enemigos que más que más podría poner como némesis toma es que me cago en todo es que no aguantan mis hay no aguantan nada de pronto otro él no sé ni cómo sacó tantas unidades joder me cago en todo aquí esto se pone a matar necesit o a ch song i a i a a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder la moto! ¿Cuántos morteros tiene ese hombre allá? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué batalla más difícil! ¡Está poniendo muy difícil la moto! Es que yo no sé usarla, la verdad Pues muy bien, estoy en mi base ya, esto ya está perdido Un comeback no lo dudo mucho Es que es exagerado lo que retrocede en Jupiter King, ¿no? Es demasiado, mira, mira, todo lo que retrocede ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Madafaka! ¡Joder! No, 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 no quiero más rematch porque Esto se pone rarísimo Terminar aquí ¡Uf, uf, uf! ¡Ja, ja, ja! Jugando contra un solo jugador, chicos ¡Durísimo, eh! Gané el puro final, aunque ya me está echando para atrás Pero vieron que justo, justo al final Yo lo empecé después a echar A echar de atrás para él O sea, lo empecé yo a echar a él atrás ¡Uf, me costó, eh! ¡Madre mía! ¡La moto, chicos! Ya saben, si quieren ganarme fácilmente ¡La moto! ¡La moto, la moto, la clave! Así que, pues nada, chicos, espero que les haya gustado este video Quiero revisar esta última batalla Porque sí me pareció raro Su segundo meterle luego O el tercero, el cuarto, no me acuerdo lo que fue Así que, pues nada, chicos Un saludo, chao, chao, ¡uh! ¡Woo! 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 ¡Woo!